BANDOMO Si cual es BANDOMO De qué te vale estar enamorado, volverte loco Si tú te mueres por ella y ella por otro La tolerancia hacia el tiempo que pasa en balde Buscando las respuestas de la vida y no la sabe nadie Girando mi ruleta en busca de suerte El karma te devuelve todo lo malo que hiciste Me cojo en esas noches en vela pensando en verde Quilates de oro hay en mi mente y sigo elevándome Hacia el estado de letargo que buscamos Anhelando la presencia de almas que ya no existen Si se marcharon con el paso de los años Y seguimos añorando recuerdos que nunca vuelven Esculpiendo geometría hacia tu aire Para mis dioses o un brú mi porcentaje Están buscando la manera de escaparse De toda la mentira que ya les contaron antes Aprende las lecciones que se demuestran El camino está abierto para el que lo elija Miro hacia arriba y solo hay nubes y estrellas La maldad del hombre corrompió su propia tierra Buscando caminos nuevos al cosmos Sin conocer los secretos que aguarda el nuestro Envenenando tu mente con sus promesas El hombre es el diablo y el infierno es su cabeza Sufriendo los estragos, pura natura De lo que da recibe maremotos y epidemias Pura sequía, lluvia ácida y quemas Nos devolverá todo aquello que antes sufrió ella Podemos descansar en paz y quemas da Estoy elevándome y ya nada me puede bajar Si quieres realizar también este viaje Debes de alcanzar el poder que genera la igualdad Conocimiento como base y sabiduría en frases Que ya aprendiste antes, hombre original Queremos predicar a Clarence y que chavales Sin un rumbo fijo tengan algo por lo que luchar La belleza sin inteligencia es geométrica Noventa, sesenta, noventa y tú que piensas Cabezas huecas, puro atrezo, nada que alegar Buscando vida inteligente en nuestra propia atmósfera Amor de madre hay en mis textos Rezo por ella a mi propio Dios Son alegatos internos Quiero que todo cambie, que no haya hambre Estoy en la cumbre hermano y sigo elevándome Que la pureza de tu alma no se pierda Que el libro aquí que escribimos cambie de página En el espacio falta el aire de la tierra Y aún así intentamos conquistar lo que ignorancia La decadencia de la raza sigue en auge No podremos pararlo cuando sea tarde Mejor retroceder mientras nos quede tiempo Seguimos en la búsqueda del segundo elemento Elevándome Sigo elevándome ¡Gracias! 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 ¡Gracias!